Hola chicos cómo están bienvenidos a una clase más de su curso de computación el día de hoy siguiendo con el tema de excel vamos a aprender a ajustar las celdas se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que la celda este rectángulo celda en la intersección entre una fila y una columna y como podrán ver cada vez que presionó una celda en la parte de acá arriba me aparece el nombre 6 porque es la intersección entre la letra e y el número 6 y me dan esta celda y 6 bien si uno quiere hacer otro tipo de trabajos en la celda no va a quedar así el rectángulo uno también lo puede modificar así que para ajustar las medidas de la celda para que la información se visualice mejor así que para realizar esto me voy a ir a la sección esta parte de acá que se llama seleccionar todo hago clic ahí y automáticamente todas las celdas ya se seleccionaron luego voy a hacer clic derecho en una letra de la columna en cualquier letra hago clic en cualquier letra y me va a salir este cuadrito voy a hacer clic en ancho de columna ahí está y voy a ponerle de medida 5 pongo 5 aceptar y si se habrán dado cuenta y si se habrán dado cuenta las celdas se han reducido un poco ahora la parte de la fila también lo voy a reducir para que se vea cuadraditos cuadraditos hago lo mismo clic derecho en cualquier número y voy a hacer clic en alto de fila aquí en alto de fila le voy a poner 30 para que se vea un poquito grandecito hago clic en aceptar y como podrán ver las celdas ya no son rectangulares ahora son cuadradas también lo podemos modificar le podemos poner otro tipo de números luego para aplicar bordes para que las celdas no se vean así un poco transparentes lo voy a seleccionar todo otra vez y me voy a ir a la opción fuente aquí a la herramienta todos los bordes bordes y busco todos los bordes y miren lo que pasa cada celda ya tiene su borde y se nota mejor si quiero poner información pues también primero puedo poner información y luego poner los bordes pero el día de hoy yo quería que se enteren sobre cómo se puede modificar tanto la columna como las filas pero esta vez les voy a enseñar cómo aplicarle color si se dan cuenta tengo cuadraditos y acá puedo realizar cualquier tipo de dibujos también por ejemplo voy a seleccionar todo este cuadradito y a un cuadradito más grande ahí está le voy a poner color morado esta partecita de acá a ver así hoy creo que no va a funcionar a ver si presiona este ladito o este ladito de acá pongo otro color y si se habrán dado cuenta voy a formar una figura muy bonita hasta donde me alcance claro ahí está y qué es lo que armé una casita también en excel se pueden realizar imágenes como también se pueden ingresar tablas pero mayormente excel sirve para poner fórmulas matemáticas y realizar cálculos numéricos así que también se puede realizar dibujitos y se ven bien bien chicos esta es toda la clase por el día de hoy lo importante es que sepan cómo cambiar el ancho de la columna y cambiar el alto de la fila sí también es importante que sepan cómo aplicar bordes bien chicos esa es toda la clase por el día de hoy espero que les haya gustado y bueno como les digo siempre cuídense mucho lávense siempre las manitos y coman sus frutas y verduras nos estamos viendo chicos en la próxima clase adiós adiós